Tras el suceso de este lunes, lo que queda es destrucción, cenizas y objetos completamente quemados. Aquí estuvieron durante más de cinco horas un autobús y el vehículo de carga liviano, accidente que dejó como saldo una persona calcinada. Pero todo accidente tiene una explicación. En este caso, los videos son una prueba contundente. En estos videos se logra ver cómo el vehículo de carga liviana y respeta la señal de alto, y es impactado por el autobús que viajaba en la otra dirección. Los vecinos preocupados afirman que solicitan varias veces al año a la administración la colocación de señales. Es una caguetería aquí en el país. Las señales se las llevan tiro a tiro. Y al gobierno le va a costar demasiado dinero estar reponiendo eso. Y a veces es muy tardío en los trámites. La ruta es una de las más problemáticas en Cartago y donde por semana se calcula que hay hasta tres accidentes o colisiones. Una asociación de vecinos en los próximos días estarán solicitando de nuevo la colocación de señales para evitar más muertes.